No, bueno, de la mejor manera, con mucha humildad, con mucha tranquilidad. Venimos aquí, pues nos familiarizamos con los compañeros y pues gracias a Dios hicimos las cosas de la mejor manera. No, algo maravilloso, algo lindo. Bueno, creo que todo el mundo anhela estar en la selección. Sabemos que no es nada fácil. Aquí es de exigencia, pero a base de trabajo se logra el éxito. No, pues de la mejor manera, de la mejor manera. Creo que compartimos con cada uno de ellos ahí y pues motivado, motivado para seguir trabajando. Bueno, creo que los comentarios negativos lo hacen más fuerte a uno. Es de seguir trabajando, ya que se nos dio esta oportunidad, enfrentar a la mejor manera y seguir trabajando. No, el profe, no charlamos mucho con el profe, solo me dijo que siguiera trabajando, que siguiera metiéndole. Bueno, creo que cada uno de los compañeros, creo que vienen desde abajo también. Nadie les ha regalado nada para estar aquí y pues creo que ellos también me brindaron el apoyo en esta convocatoria. No, no, creo que mentalmente somos fuertes para eso y a seguirme trabajando, metiéndole. Ángel Tejeda, bueno, creo que él es de los lados de Santa Cruz de Yohoa y pues me sentía familiarizado con él ahí. Compartimos bastante y gracias a Dios todo bien. No, que dónde habíamos jugado y que... Pues yo le dije que estaba jugando allá y él comentándome lo de Motagua también, algo bonito, algo maravilloso. No, con mucha responsabilidad, con mucha responsabilidad, tranquilidad, agarrando confianza. Es que esto se logra a base de trabajo. Yo he venido trabajando duramente. Bueno, cada jugador creo que sueña con estar en la H y a mí se me cumplió este sueño de venir aquí. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando para que el profe nos siga tomando en cuenta. Creo que ellos muy felices, muy felices porque yo estoy aquí e incluso tengo un árbitro de primera... Hermano, un hermano que dirige en primera división, es Lyman y pues ellos me están apoyando desde casa. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Darinel Martínez. ¿La primera va a tener ahí que ganar en línea? Porque si no... Primeramente Dios te dé la fe que tenemos de seguir trabajando para llegar a un equipo de Liga Nacional. No, bueno, creo que cada uno de los que están en Olimpia, Motagua o de cualquier equipo que venga de primera división, uno los admira siempre porque sabemos que Liga Nacional es más exigente, todo... Hay que estar bien paradito y pues de admiración en la selección yo aquí miraba a Kervin Arrega por su entrega en la cancha. Bueno, todavía no ha tenido la oportunidad de compartir, pero de los que estaban hoy aquí, ¿con quién? Por ejemplo, usted decía, ¿qué guan jugadores es ese? Me gustaría compartir con ese... Sí, con Castellano, la perrita Castellano. Sí, platicamos con él y todo tranquilo. ¿Eso es la misma posición? Sí, la misma posición y hay que aprender de él. Que siguiera metiéndole, que siguiera metiéndole, que esto era una oportunidad que me había llegado y que siguiera trabajando humildemente.